hola flexors como andáis que gustazo que estén por ahí una vez más yo como siempre les agradezco muchísimo si te estás preguntando por qué ya no subo vídeos sobre bienes raíces como cómo comprar casa invertir en casas en este momento tan crucial que estamos viviendo hablando de inflación y esas cosas te digo porque decidí abrir otro canal para hablar de estas cosas porque desafortunadamente cada vez que subía uno de estos vídeos hablando sobre bienes raíces la gente que sigue este canal por amazon no les gustaba la idea siempre me decían coño flaco yo sigo este canal por amazon vamos a hablar de amazon no quiero saber de airbnb no estoy interesado en comprar casa entonces me costaba un poco con placer a todos a la vez por eso decidí abrir otro canal te invito que si eres uno de los que sigue este canal por bienes raíces airbnb inversiones libertad financiera y te interesa más o menos de lo que va regálame tu suscripción el nombre del canal es onel lópez y con muchísimo gusto ahí te podrás enterar de todo lo que yo he hecho para hoy sentirme más o menos libre financieramente gracias gracias me regálame tu suscripción vamos a crecer en el canal como hemos crecido este que yo me siento súper orgulloso de que todo esto haya pasado y bueno hablando de amazon flex y hace un ratico atrás les traje un vídeo dejándoles saber que ya no iba a ser más amazon flex porque porque bueno sencillamente no me da negocio el precio de gasolina está altísimo el problema eterno con los bloques eso es una odisea entonces por todas estas cosas deje de hacer amazon flex más no dejaré este canal y con mucho gusto le seguiré trayendo vídeos como este la pregunta crónica de estos días con todo esto que estamos viviendo de inflación precios de la gasolina y los bajos costos que amazon paga por bloques me ha llevado a hacer este vídeo hay mucha gente que me pregunta cómo hay gente que hace amazon flex cómo está la gasolina pues yo me pregunto lo mismo no tengo idea amazon no se ha dignado a subirle el precio a los bloques me parece que están hasta más bajo y yo entiendo que hay mucha gente que hace este trabajo por necesidad inclusive pienso que la mayoría de la gente no hace este trabajo full time más bien lo hace después de su trabajo más bien lo hace de noche cuando tiene tiempo pero así todo caballero que miren cómo están los precios de la gasolina se han puesto ustedes en realidad a sacar la cuenta si vale la pena ser amazon flex y este vídeo no quiero tampoco que sea un vídeo derrotista esa no es la idea si en tu ciudad pagan bien y hay mucha gente que me manda capturas de pantalla screenshots dejándome saber lo bien que pagan los bloques y es que yo no lo dudo yo siempre que haga uno de estos vídeos les digo que yo estoy compartiendo mis experiencias desde miami miami parece que está en otro mundo bueno que yo creo que está en otro mundo pero bueno en fin aquí se paga muy poco pero muy poco esto es lo que se paga acá nada por acá te estoy dejando una captura de pantalla de uno de mis blogs ojo ahí vas a ver que hay muchísimas ofertas y te preguntarás ahí pero hay ofertas y tú siempre dice que no bueno pues no si te fijas yo vivo en miami ahí se está viendo que hay ofertas en tamarack se están viendo ofertas en brower hasta en west pambi eso no en miami es un poco más complicado lo que pasa que si le pongo una pantalla en blanco no puedo enseñarle lo que pagan acá los bloques en fin amigos flexor si estás viendo este vídeo y estoy casi seguro que eres uno de los que está sufriendo los precios enormes carísimos de la gasolina saca la cuenta te recomiendo no que dejes de hacer amazon flex sino que te enteres si te da negocio hacer amazon flex ya ya sé que van a ver muchos comentarios que van a decir ahora tú siempre estás hablando mal de amazon y de amazon flex y yo creo que es verdad siempre hablo un poco más de amazon primero encontrar los bloques aquellos uno dice no hay manera de uno poderse hacer un día feliz un día planeado con una cantidad de bloques de eso que te hagan el día un poco feliz económicamente al menos aquí al menos a mí en mi experiencia no me pasa entonces no puedo estar contento entiéndelo no puedo estar contento con amazon flex cuando pasó tanto trabajo en conseguir bloques si a eso le vamos a sumar a ver lo que están usando su carro se está desgastando tu carro a mí me da a veces hasta pena cuando yo llegaba a uno de estos warehouse a recoger un bloque y veía gente en carros nuevos tesla yo estoy casi seguro que esos carros no están pagos desafortunadamente aquí vivimos así lo que tenemos la mayoría de las veces no es de nosotros y no estoy hablando solamente de los carros casi todo es así muy poca gente tiene el poder adquisitivo para pagar las cosas al contado y estoy casi seguro que esos super carros que yo veo en estos warehouses no están pagos si ese es el caso hasta la cuenta y piensa cuánto estás dañando estás deteriorando un carro que ni siquiera es tuyo no has acabado de pagar pero encima de todo eso si le sumamos lo que hoy en día están los precios de la gasolina no entiendo cómo te da la cuenta y yo entiendo hay muchísima gente que tiene mucha necesidad y hay mucha gente que necesita hacerlo y eso está muy bien yo no tengo absolutamente nada en contra de eso pero si me gustaría que este vídeo al contrario de ser un vídeo derrotista y quitándote las ganas de buscarte un dinerito extra más bien es abrirte los ojos cuánto dinero estás haciendo una vez que tú acabas de hacer estos bloques una experiencia propia por ejemplo yo normalmente recogí en virginia carnes para la gente que vive aquí en miami sabrá dónde está vivo aproximadamente a unos 20 minutos de este warehouse yo a veces tenía que ir a weston weston estamos hablando que está a 40 minutos de donde yo vivo estamos hablando que tengo que ir 20 minutos a recoger un bloque 40 minutos para el lado contrario de la ciudad para entonces regresar a mi casa saquen la cuenta en millas en gasolina en desgaste goma dará negocio hacer amazon flex en mi caso no cuando decidí no hacer más amazon flex y les hice el vídeo que les traje muchísimos de ustedes me escribieron diciendo ay te cancelaron la cuenta te lo dije pues no no me cancelaron la cuenta yo les dije que cuando me cancelaron la cuenta si me cancelaron la cuenta yo les iba a hacer un vídeo dejándoles saber a todos ustedes que me han seguido durante muchísimo tiempo que me habían cancelado la cuenta pero no no me cancelaron la cuenta yo decidí hacer amazon flex por todas estas razones que acabo de explicarle aquí les enseño mi cuenta aún activa sin ofertas como ya es costumbre y esa fue otra de las razones por la que decidí no seguir haciendo amazon flex y bajarme de esa odisea de estar buscando bloques todos los días y ahora sumándose el precio de la gasolina más los altos mantenimientos de los carros y bueno flexors quería traerles este vídeo bien rápido porque yo tampoco sé porque hay gente que aún está haciendo amazon flex cuando amazon ni siquiera nos ayuda un poquito con la gasolina y antes de irme como siempre termino todos mis vídeos gracias si no eres uno de los suscriptores de este canal te he pedido tu suscripción regálame entérate de todas estas cosas que por ahí casi nadie habla y en español muchísimo menos si eres uno de los que me sigues por aquello de los bienes raíces y cómo contar casa hacer el bien bien además hoy día es mi fuente principal de ingresos te invito a que me sigas en mi nuevo canal por aquí abajito te lo voy a dejar pero si te pierdes onel lópez o n l lópez ese soy yo y espero verte por mi nuevo canal les estoy trayendo otro vídeo también sobre amazon flex y mientras que sea cuídense